Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran mis amores? Hoy domingo, día de avances. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española. Soy tu amigo Gustav y estoy encantado de traerte nuevamente los avances semanales. No te puedes perder nada durante esta semana porque parece que por fin ha llegado el acercamiento y reconciliación entre Jana y Manuel. Además, el marqués se enterará de que Pelayo le ha ocultado muchísimas cosas y entonces no dudará en defender a su hija Catalina a capa y espada. Y por otra parte, los intereses de Curro cambiarán la situación en el palacio y lo pondrá todo patas arriba. Como ves, la semana viene cargadita de novedades porque hay otras muchas cosas que ahora te iré contando. Pero antes me gustaría pedirte, como siempre, que compartieses este vídeo con aquellas personas que creas que le puede llegar a interesar. Y esta semana tengo buenas noticias que darte. No hay ninguna sorpresa referente a los horarios. Así que podremos disfrutar de los capítulos de la serie de lunes a viernes a las cinco y media de la tarde, como siempre. Y ahora, sin perder más el tiempo, vamos a lo que realmente nos interesa, que son las novedades referentes a la novela de la promesa. La relación entre Pelayo y Catalina no remonta, pero el conde de Añil descubrirá una trampa que le han tendido a su enamorada. Por otra parte, Vera constata que Lope, pues, tampoco remonta tras su ruptura. El cocinero está tan mal que no puede evitar que hasta el nivel de sus platos empeore. Además, Virtudes parece más integrada que nunca en el palacio, pero eso no evita que Simona siga muy preocupada por su hija. Por petición de Doña Cruz, su marido Alonso intenta echar a Ayala de la promesa, pero la reacción del conde es tan inesperada como humillante. Y Blanca Palomar tiene una idea para solucionar de una vez por todas la tensión que existe entre Jana y Manuel, aunque a ellos podría no gustarles. Y este es el avance del capítulo 350 que se emitirá el martes 7 de mayo. El capitán Lorenzo descubre que Pelayo le ha escuchado hablar con el supuesto comprador de mermeladas. A pesar de las amenazas del capitán, el conde le cuenta toda la verdad a Catalina. Alonso está furioso con Ayala, pero acuerda con el resto que deben apaciguar los ánimos, cosa que no le parece muy bien a Martina, puesto que no está dispuesta a ello. Abajo en la zona de servicio, Candela no consigue que Virtudes le cuente toda la verdad, y Simona la confronta abiertamente. Saben que no visitó a Antoñito y quieren la respuesta. La verdad sobre la procedencia del dinero es lo que sí le va a contar esta vez Vera a María Fernández, y parece que su reconciliación con el cocinero Lope está más cerca. Por otra parte, Dieguito, el hijo de Pía, sigue sin mejorar, y Petra intenta malmeter contra el ama de llaves, pero Ricardo, el nuevo mayordomo, le parará los pies. A la promesa llega Santos, el nuevo lacayo, hijo de Ricardo, con el que parece no llevarse nada bien. Y Hanna y Manuel no saben qué decirse, aunque parecen dispuestos a acercar posturas. Y este es el avance del capítulo 351 que veremos el miércoles 8 de mayo. La declaración de amor mutua entre Ayala y Margarita en público sorprende a todos los habitantes de la promesa. Tanto arriba como abajo, tras el shock inicial, Doña Cruz ve en esta declaración la posibilidad de que Ayala y Margarita abandonen por fin su palacio. Por otra parte, Santos, el hijo de Ricardo, se presenta al resto de los miembros del servicio, mostrándose como una persona altiva y narcisista. De todas las doncellas, el joven se fijará en Vera, a la que regalará más de un piropo. Por otra parte, Virtudes se enfrenta violentamente a Candela por haber desenmascarado su mentira delante de su madre. Gracias a la mediación de Blanca Palomar, Hanna y Manuel han logrado romper el muro invisible que les separaba. Y sin embargo, aún hay algo más que Manuel debe resolver. Por otra parte, Vera proclama a los cuatro vientos su reconciliación con el cocinero Lope, mientras que María Fernández empieza a dudar sobre su idoneidad para ser la próxima doncella personal de la duquesa de Abrontes. Y este es el avance del capítulo 352 que veremos el jueves 9 de mayo. La doncella Hanna cree que las cosas con el señorito Manuel van mejor que nunca, pero el heredero sabe que su madre no va a consentir que tenga una relación con ella y busca apoyo en su amiga Blanca Palomar. Por otra parte, la declaración pública de amor entre Margarita y Ayala afecta muchísimo a su hija Martina, que se encara con su madre con mayor vehemencia. Y por fin la pone en su sitio y recibe una buena bofetada. Curro se preocupa por ella, pero su acercamiento será visto con reticencia y rencor. Por otra parte, Santos, el hijo de Pellicer, que hace unas buenas migas con Petra, continúa mostrando demasiado interés en la doncella Vera. Y Lope se enfrenta directamente a él. Además, Candela y Simona siguen muy preocupadas por virtudes que sufre un nuevo ataque de ansiedad. Y Pelayo, buscando el perdón de Catalina, hace un movimiento muy arriesgado con graves consecuencias y que expondrá sus mentiras ante el Marqués de Luján. Este es el avance del capítulo 353 que se emitirá el viernes 10 de mayo. La revelación de Pelayo ha caído como una bomba en la promesa, pero Catalina, muy enamorada, hará lo imposible por tratar de retenerlo. Otro que piensa que no puede retener a su amada es Salvador, porque María Fernández se está pensando seriamente lo de su nuevo trabajo, lo que hará surgir nuevas inseguridades en el joven, como las que empieza a sentir su amigo Lope cuando habla con Vera sobre las galanterías que le está dedicando Santos, el nuevo Lacayo. Por otra parte, Simona se entera de que virtudes tuvo otro ataque de ansiedad y Candela y ella misma llegarán a la conclusión de que lo que le pasa a la muchacha tiene que ver con su último viaje. Además, Blanca Palomar decide involucrarse en la vida de su amigo el señorito Manuel y lo hará poniéndole las cosas mucho más fáciles para estar con su amada Hanna. Y ya para acabar, Alonso se entera de algo relacionado con los intereses de Curro, que cambiará por completo la situación en el palacio, poniéndolo todo patas arriba. Y hasta aquí la información semanal de La Promesa. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como cada día un gran beso apretado.